Categoría Emprendimiento, Emprendimiento Yankai, del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF. Es un modelo de negocios inclusivo dirigido a los residentes adultos con discapacidad intelectual de los centros de acogida residencial adscritos a la Unidad de Discapacidad del INAVIF. Su finalidad es promover su independencia económica y posterior incorporación al Programa de Vida Independiente que tienen a cargo. Para ello, se fomenta un capital semilla propio y o a través de alianzas con entidades públicas y privadas para la dotación de recursos que se requieran para la generación de producto mínimo viable y su posterior elaboración y comercialización.